Cántale Rurru a la tapa Cántale Rurru ¿Está dormida? Está dormida la tapa Cántale Rurru ¿Estás pintando tu boca? ¿Tu labial de rosita fresita? Victoria, ya se despertó la tapa, mira Cántale Rurru para que se duerma otra vez ¿La duermo a dónde? Aquí ¿Aquí? Tápala, para que no le dé frío Ya se tapó, muy bien ¿Y no le vas a cantar Rurru? Mira papi Mira tu papi Está la ventana Está la ventana Oye, cántale Rurru Cántale Rurru a la tapa Qué bonito te pinta su boca, eh Ay, qué fue Cuidado con la tapa ¿Dónde quedó la tapa? ¿Dónde está? Allá Allá está la tapa Allá Allá, mira Junto a las almohadas Cántale Rurru Para que se duerma otra vez ¿No le vas a cantar Rurru? Rurru ¿No? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Un león? No a la pas ¿In dó�, pues? Gracias.